El día de hoy daremos inicio a la charla de manejo de patologías retinianas en niños gracias a la doctora Giovanna Enriquez Vera, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y realizó la especialidad de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Perona Cayetana Heredia. Ella ha realizado las altas especialidades en retina y vitrio, oftalmología pediátrica y retina pediátrica. Actualmente es médica adscrita en el servicio de retina en la PEC que es la asociación para evitar la ceguera en México y además se desempeña en el cargo de profesora adjunto del curso de poblado de la alta especialidad en retina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además contaremos con la moderación del doctor Ruiz Nascobedo quien es médico oftalmólogo de la institución y ha cursado el pregrado y posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha participado en el servicio de oftalmología pediátrica en el Hospital San Marcos de la Universidad de San Marcos. Bueno, gracias doctora por aceptar la invitación. Daremos inicio a la charla. Ok, muchas gracias. Bueno, primero buenos días a todos del equipo organizador del curso internacional de oftalmología pediátrica y estrabismo y a todos los asistentes a este curso ya sea de forma virtual y presencial. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a tener algunas consideraciones generales de qué pasa cuando uno explora a los niños. Como todos sabemos existe una poca colaboración al momento de la exploración por lo que es necesario muchas veces recurrir a lo que es la exploración bajo anestesia o bajo sedación. A su vez también tenemos la limitación para tener algunos exámenes auxiliares a la mano. Nosotros tenemos en el servicio de retina una unidad de retina pediátrica que se inauguró en el año 2019. En esa unidad existe un área donde se reciben a los cuneros que llegan referidos de otros hospitales diariamente y tiene un brazo donde se le puede administrar oxígeno en el momento. Las cámaras con las que contamos y pues justo quería mencionar porque algunas son de gran ayuda como por ejemplo este pictor que tiene un campo de 45 grados y es una cámara portátil y se puede llevar a cualquier lado. También sirve, se puede tomar imágenes, fotografías y también se puede adaptar el brazo para hacer florangiografías. Esta es una imagen de pictor con 45 grados de campo. La red cam que por lo general tenemos a la mano como es un hospital escuela. El becario que está a cargo analiza al paciente, le hace fondo de ojo y también necesita tener un archivo fotográfico de los hallazgos que va encontrando. Este tipo de máquina tiene un campo amplio de 130 grados. El paciente por lo general está acostado de cubito supino y se coloca el brazo o la pieza de mano del red cam en la parte superior, o sea a las 12 horas. Este tipo de equipo se puede desplazar hacia una UCI o hacia quirófano también. Es necesaria la dilatación del paciente. Y más o menos estas son las imágenes que se puede ver en un red cam. El Optos también es un equipo de campo ultra amplio. Como ven son 200 grados. Existe una técnica que Mariana lo llamó el bebé volador, donde coloca un bebé y simplemente en menos de medio segundo se toma una fotografía de una muy buena resolución que a continuación vamos a ver. Nos ha permitido poder alimentar a lo que es la inteligencia artificial o los sistemas operativos que se están haciendo en Microsoft en estos momentos para poder realizar lo que es telemedicina también. También tenemos el Clarus 700, es una máquina fotográfica de campo amplio, también de 130 grados. Hay unas que se pueden adaptar de 200 grados. En el caso de los bebés preferimos dilatarlos, aunque en los adultos solamente con una dilatación de 2.5 sin ni siquiera hacerlo farmacológicamente es suficiente. Y esta es una imagen más o menos de un Clarus. Entonces, teniendo que todo este panorama de nuevos equipos que se pueden adquirir en diferentes instituciones, diferentes UCI pediátricas, es muy probable que la telemedicina avance más y ese es el camino para el futuro. Ahora, otras consideraciones generales que tenemos también en las patologías retinadas de niños es que tenemos que conocer que existen diferencias en la anatomía ocular. Por ejemplo, el cristalino ya sabemos que tiene más elasticidad su cápsula anterior. La proporción que existe entre el cristalino y el volumen del ojo es mayor en los niños, en los bebés que en los adultos. Hay una menor rigidez escleral, la presión vitreo es mayor y las adherencias vitreo-retinianas son más fuertes. Ya existen múltiples recomendaciones acerca de dónde se deben hacer las esclerotomías porque, como sabemos, la pars plana recién se está formando a partir del sexto mes de nacido. Entonces, muchos bebés prematuros nacen sin pars plana por lo que los abordajes a veces de cirugía inclusive son limbares o pars plicata. Entonces, tenemos diferentes recomendaciones hacia dónde tienen que ir las esclerotomías ya sea de tratamientos intravitrios o de cirugías. También se han hecho nomogramas y se ha evaluado, si ustedes pueden ver en este cuadro, se ha evaluado que con el tiempo, con la cronología, con los meses, qué zona de la esclera o qué zona es la que crece más, por decirlo así, se distancia más la hora cerrata del limbo y ya se sabe que es la zona superior, la más segura, seguida del área temporal, por eso les he puesto acá las siglas. Primero en la zona superior, la zona más segura, más amplia, seguido de temporal, luego la zona inferior y finalmente la zona nasal, que sería la que es menor su crecimiento a la media, o sea, es mucho menor que la media, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de colocar una inyección intravitria, no hacerlo nasal, preferiblemente para no hacer agujeros diatrogénicos. Y también en la cirugía, si sabemos que superior es un poco más seguro, pues sí tenemos que poner un trocar, irnos un poco más nasal superior en el trocar que va en ese sector. Y resulta que también en este artículo vieron qué diferencias habían con las patologías, qué patologías tenían mayor distancia de limbo hacia la hora cerrata. Y resulta pues que sí, los esticler, los miopes, tienen unas distancias mayores, pero miren aquí el ROP, este, a pesar de que el bebé, digamos, creció y ya tiene muchos meses de nacido, pues la distancia es mucho menor a la media. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente con antecedente de ROP, si se está pensando hacer una vitrectomía o alguna cirugía, tener en cuenta que la distancia que hay de limbo a la hora cerrata es menor a la población o menor a cualquier otra patología. Otras consideraciones también que debemos tomar en cuenta son el alto riesgo de inflamación posoperatoria que tienen los niños y que los tenemos en una etapa crítica justo del desarrollo visual, ¿no? Donde se está haciendo todo el desarrollo del sistema visual, pero bueno, en este caso si es que hay algo que depriva o limita esa visualización, pues vamos a tener consecuencias que van a ser difícilmente recuperables. Ahora bien, sobre las patologías frecuentes, debemos tener en consideración un examen que no se debe perder con un aparato que pocos lo usamos, es el oftalmoscopio directo, pero es muy importante saberlo usar, capacitar a otro tipo de personal, también no solamente médico, sino también se puede capacitar a enfermeras, estudiantes, internos a utilizarlo. Es el oftalmoscopio directo que a 40 centímetros del paciente se puede visualizar lo que es el reflejo rojo, este se llama el test de Brugner, y con este estudio bien podríamos diferenciar estas alteraciones en el reflejo rojo, no necesariamente leucocoria, porque no todas son blancas, pero pues tenemos una lista grande de patologías que podemos empezar a examinar o empezar a estudiar iniciando con este test de Brugner. Vamos a empezar a hablar acerca de ROP. La OPS dio una recomendación de que se tiene que examinar a todos los recién nacidos menores de 34 semanas, aproximadamente a las 4 semanas postnatales, haciendo un promedio en aquellos que son prematuros extremos, que su primera evaluación sea aproximadamente a las 30 o 31 semanas, que es donde se da el cambio de fases, fase 1, fase 2, que era entre la fase hiperóxica y la hipóxica, que más adelante vamos a ver. Para la técnica de tamizaje, pues depende de cada país, lo que ellos recomiendan que al menos la epinefrina que se va a usar no sea mayor de 2.5% la concentración. Técnicas para poder valorar a un recién nacido, pues hay incluso pasos que las enfermeras muy bien saben al momento de envolver al paciente. Este bebé bajo midriasis podemos examinarlo y hacerle una oftalmoscopía binocular indirecta. De preferencia, el examen tiene que ser rápido y buscar toda la periferia y se nos menciona que podemos ayudarnos del indentador y el blefarostato para poder ver regiones periféricas de la retina. Ahora bien, en cuanto a clasificación, recientemente en el 2021 se publicó la tercera clasificación, donde lo que está aquí en morado, se los he puesto, son los cambios que hay en las clasificaciones 1 y 2. Entonces vamos a ver que la zona sigue siendo la zona 1, la zona 2, la zona 3, pero hay un término de 2 posterior y notch. Como ya sabemos, la zona 1 es, aquí en esta imagen la vamos a poder ver, es el diámetro o el radio que hay entre el nervio y la fobia, este duplicado y haciendo un círculo, una circunferencia alrededor del nervio óptico, esa era la zona 1. La zona 2, tomamos en cuenta la hora cerrata nasal y hacíamos la circunferencia alrededor del nervio óptico y la zona 3 era la zona que quedaba como semiluna en el sector temporal. Entonces, esta denominación de 2 posterior se refiere a la zona más posterior o dos diámetros de disco que hay por encima de la zona 1. ¿Y por qué la denominaron así? Porque era la zona de mayor importancia en la zona 2 y que puede ser motivo de patologías recurrentes, ¿no? El secundario a notch se refiere a esta muesca que puede existir en algunos pacientes con ROP. Va a dar la denominación así tenga el resto de la vasculatura en zona 3 o zona 2. Si el notch está en zona 1, automáticamente es un ROP que está en zona 1, secundario a notch. Otro cambio que hubo es en cuanto a los estadios. del 1 al 4 no hubo un cambio significativo, solamente el 5 fue el que cambió y también la terminología de plus y preplus pues que ya todos conocemos, ¿no? Eso no cambió. Y pues tenemos acá que preplus y plus va a estar determinado no por los vasos que están a la periferia sino por los vasos que están en zona 1 que puede ser tortosidad venosa o injurgitación, perdón, tortosidad arterial o injurgitación venosa. Que la intensidad va a depender es qué tan suficiente es para determinar lo plus. Y aquí está lo de los estadios que ya les mencioné, el estadio 1 que es solamente una línea de demarcación. Aquí tenemos un estadio 1 en zona 1 secundaria notch. En este caso tenemos en esta imagen en la C tenemos un estadio 2 donde ya se puede ver cómo ya deja de ser una línea si no empieza a elevarse y como se ve en la imagen D se puede formar como una cresta pero es una cresta blanquecina porque no hay vasoproliferación mientras que en la imagen EIF vamos a poder ver que esta cresta ya tiene una otra coloración debido a la vasoproliferación que ya existe o la neovascularización que ya existe. Igual que aquí en esta imagen en la última con algunos puntos de vasoproliferación el estadio 4 ya les mencioné no cambia el 4 es el desprendimiento parcial de retina donde puede estar sin afectación fobial como en la imagen superior o con afectación fobial como en las dos imágenes finales y sobre todo esta disposición que tiende a ser como si fuera un volcán lo que hace de que muchos pacientes que en este estadio ni siquiera puedan ser candidatos a hacer claje porque pues no van la atracción se encuentra muy posterior. Y bueno este es el cambio que hay en esta clasificación nueva que es el 5 ahora es 5A 5B 5C el 5A se logra ver el desprendimiento de retina total que es el 5 pero en el 5A se logra ver el nervio en el B no se ve el nervio y en el C ya hay alteraciones del segmento anterior. También hace una aclaración de que podemos solicitar en estos casos este ultrasonografía para poder determinar qué tipo de embudo es y de anterior a posterior denominarlo si es un embudo abierto 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 cerrado cerrado abierto y cerrado cerrado y bueno por último en esta clasificación se habla acerca del cambio que hay ya no es agresivo posterior ROP sino ahora es agresivo ROP vamos a ver por qué y el término de reactivación la razón por la que ya no es agresivo posterior es que la ubicación ya no es la característica la característica va a ser ese gran cierre vascular que va a haber casi toda la extensión la abundante vasoproliferación la actividad el plus muy intenso que puede haber ¿no? y pues la proliferación entonces este ROP solamente se va a denotar como agresivo no va a tener la otra nomenclatura que tenía anteriormente la regresión como ya sabíamos en la clasificación pasada era la resolución de la enfermedad que puede ser espontáneo o secundario a tratamiento muchas veces los primeros signos para la regresión puede ser la desaparición del plus que sucede al día siguiente de una inyección de antiangiogénico pero recordemos que cuando uno coloca un antiangiogénico la regresión puede verse los primeros signos en uno a tres días mientras que con el láser todavía en unos siete a catorce días y bueno en cuanto a reactivación que es la el nuevo término pues que se observaba con mayor frecuencia después del tratamiento antiangiogénico se puede dar hasta unas sesenta semanas corregidas incluso puede ser que la reactivación sea en el sitio de la cresta original como se ve por ejemplo acá en esta imagen en la D ¿no? en el nuevo borde como se ve aquí en la imagen la E y la F ¿no? se empieza a reactivar en el nuevo borde o puede ser en ambos como se ve aquí en la última en una cresta que ya estaba aparentemente sana o regresionada pues se empieza a reactivar y pues si se reactiva también el borde serían ambos cuando esto sucede la nominación se tiene que hacer con una R minúscula en cuanto a las secuelas se define la retina vascular persistente como una secuela donde ya está descrito que está permitido incluso o se ha visto que existen pacientes sin ningún tipo de patología pero sí con retina vascular persistente de aproximadamente dos diámetros de disco a nivel temporal y un diámetro de disco a nivel nasal sin necesidad de tratamiento sin embargo nosotros lo que hacemos es hacer el seguimiento anual de estos pacientes para ver si encontramos alguna manifestación vasoproliferativa y de acuerdo a eso ver si se le da tratamiento o no otras secuelas que ya involucrarían patología como tal sería la presencia de algún desprendimiento de retina y también la vasculatura fobial que se vuelve anormal se pierde la zona vascular fobial y pues el glaucoma como última etapa de una isquemia generalizada entonces en cuanto al manejo solamente voy a mencionar brevemente algunos estudios principales y lo que se está haciendo ahora por cuestión de enseñanza recordemos que CRIOROP fue ya un estudio que se publicó en los 90 donde se aplicaba CRIO o ablación a la zona periférica actualmente no usamos CRIOTERAPIA para el ROP pero sin embargo es importante recordar que este estudio dio la terminología de umbral y sumumbral y fue uno de los más grandes estudios que se hicieron para retinopatía de la prematuridad el siguiente estudio grande también fue LEDROP el del tratamiento temprano en este caso tomaron a los pacientes subumbrales del estudio anterior digamos la denominación subumbral y se dividió en dos tipos el tipo que tenía altos riesgos de ser umbrales y el tipo 2 bajo riesgo de convertirse en umbrales y este sí es importante recordar porque el tipo 1 requería tratamiento por decirlo así dentro de las 72 horas y son casi todos los que tienen plus son a 1 cualquier estadio con plus son a 1 estadio 3 con este es el único que puede ser sin plus y son a 2 estadios o 3 con plus pero casi todos los que tienen plus están en esta parte de tipo 1 lo que ellos vieron fue cuál era el resultado a los 9 meses y encontraron de que el porcentaje de resultados desfavorables era el mayor porcentaje en aquellos que tenían tratamiento convencional que era observación o crío igual también a los 9 meses quienes tenían porcentajes desfavorables en cuanto a la agudeza visual y encontraron que era mayor el porcentaje de 19.8 en los que también tenían tratamiento convencional más cuando se comparó con los que se les colocó láser pues se vio que sí había una diferencia significativa entonces es en ese estudio donde el láser toma ahora el tratamiento el tratamiento estándar el tratamiento principal del ROP con este estudio donde a todos los tipos uno se tenía que tratar con láser y la razón era que comparado con la crío y la observación simplemente pues el láser causaba menos dolor menos inflamación menos apnea menos bradicardia en el paciente como ya vimos había mejor agudeza visual hasta menos miopía en estos pacientes fueron siguieron pasando los años y fueron buscando si es que había otra cosa otro manejo que se puede dar estos niños este estudio el stop ROP lo que hizo ver si el oxígeno suplementario servía para el manejo de ROP y pues en aquellos pacientes donde la saturación se trataba de mantener entre 89 y 94% se vio que hubo una progresión 48% a un estadio umbral mientras en los que tenían una saturación de 96 a 99% por oxígeno suplementario la evolucionaron a un estadio umbral de 41% hasta ahí pareciera que es superior darle oxígeno sin embargo estadísticamente no fue significativo ese hallazgo y al contrario lo que se encontró fue que mientras más oxígeno suplementario se daba a los niños a los bebés más porcentaje había de neumonía neumopatías se requería más hospitalización y necesidad de oxígeno en esos pacientes por lo tanto el oxígeno suplementario no era un tratamiento efectivo estos son los siguientes tres estudios que voy a mencionar que es en cuanto al manejo antihangiogénico el principal aquí va a ser el BIDROP donde se hace la comparación con bebacizumab en este estudio lo que hacen es comparar bebacizumab con láser comparar también los tratamientos que se hacen en zonas 1 y zona 2 y lo que se pudo concluir en este estudio es de que el tratamiento antihangiogénico con bebacizumab era muy beneficioso sobre todo en aquellos pacientes que tenían ROP en zona 1 en comparación con el láser en zona 2 si había cierta diferencia pero no había una diferencia significativa puesto lo que se estudió en este estudio era ver recurrencias ver qué pacientes necesitaban más tratamiento o se reactivaba el ROP también entonces resultó que el tratamiento antihangiogénico era superior para zona 1 este es el otro estudio el Rainbow donde se hace el estudio con Ranivizumab en este estudio se hace la comparación de dosis de Ranivizumab de 0,2 miligramos 0,1 miligramos y láser y lo que se pudo ver que 0,2 miligramos será superior al láser con un perfil de seguridad aceptable en 24 semanas puesto que a veces era necesario reintervenirlos o reinyectarlos ¿no? este es el estudio Rainbow donde se hace la aprobación o digamos la superioridad que tiene Ranivizumab con láser y el último estudio que recién se publicó en el 2022 este hace la comparación de Aflibersep con láser este estudio tiene cierta particularidad donde sí midieron el tiempo obviamente poner un antihangiogénico toma mucho menos tiempo 1.9 minutos por ojo mientras que un láser toma más tiempo ¿no? hasta 64 minutos por ojo encontraron ellos este en el tratamiento de su muestra ¿no? sin embargo también encontraron de que los que se necesitó dar tratamiento con Aflibersep necesitaban otra terapia de rescate o otro retratamiento en un 17% mientras que láser solamente un 9.7% esto es lo que hace de que no cumpla criterios de no inferioridad o sea el estudio era para ver si no era inferior nada más pero tampoco cumplió eso entonces no digamos estamos diciendo que sea malo pero pues de los tres estudios que se hicieron de antihangiogénico el que hasta ahora se ha demostrado es superior es el de bebasizumab en cuanto al manejo de ROP4 cabe mencionar que que el manejo ya es quirúrgico y sobre todo el 4A se debe consignar como una urgencia quirúrgica lo ideal sería realizar la cirugía inmediatamente se hace el diagnóstico y cuál es la meta ya se sabe que el éxito anatómico es más del 80% en el 4A y el éxito visual pues son pacientes que pueden llegar a tener una gruesa visual digamos hasta 2060 o tal vez mejor a lo que podría pasar si este se sigue desprendiendo y la meta quirúrgica es diferente a la del adulto porque aquí no buscamos una reaplicación completa de la retina ni remover completamente las membranas que se forman pre-retinianas sino es evitar retinotomías diatrogénicas y remover tracciones que puedan venir de la cresta ¿cuáles son esos vectores de tracción? pues tenemos varios vectores de tracción por ejemplo si acá pueden ver la imagen los propios que tiene la superficie o la interfase vitreo-retiniana los vectores que hay entre cresta a lente al cristalino entre cresta y cristalino los vectores que hay entre cresta a cresta o cresta a cuerpo ciliar cresta a retina o la persistencia de tejido a nivel central el sistema hialoideo entonces vamos a ver acá que la principal técnica aceptada es la de lens sparring donde tenemos que evitar tocar el cristalino o sea respetar el cristalino tenemos diferentes tipos de máquinas que tienen calibres short como Alcon que tiene un 25 short y DOR que también tiene calibres pequeños para este para sobre todo en el tamaño del troca se puede usar tensión del vitrio si no se ve con triamcinolona también se puede usar pero hay que tener en cuenta que muchas veces no se puede realizar el DBP en estos pacientes puesto que ya sabemos que las adherencias vitriorretinianas son muy fuertes entonces lo que se va a buscar es liberar las tracciones o las fuerzas de tracción que hay sobre todo anteriores e internas y siempre suturar las esclerotomías y sobre todo posterior hacia anterior porque recordemos que hay mucho riesgo de poder hacerle agujeros diatrogénicos si es que picamos la retina por lo general hacemos cirugías bilaterales el mismo día y por ejemplo este es el otro ojo del paciente el ojito izquierdo y pues lo que se puede ver es como ya este ojo la cresta tiene bastante proliferación que ha ocasionado una hemorragia vitria aunque no es digamos no se puede este muchas veces hacer el desprendimiento de vitrio posterior en este caso si se logró ver como la la dialoides posterior se empieza a separar de la retina y esto permite constatar este que se puede hacer un mejor este una mejor vitrectomía sobre todo de la corteza entonces a tomar en cuenta de que si uno es demasiado persistente en esto puede generar diatrogenias como hacer retinotomías no planeadas y esto puede empeorar el pronóstico del paciente y posteriormente a eso pues en la zona vascular colocar láser es parte del tratamiento en cuanto al ROP5 hay mucha controversia debido a que el manejo a veces puede ser solamente la observación para poder insertar al paciente a la sociedad pero en algunos casos si se opta también por manejo quirúrgico el pronóstico es malo de por sí el tratamiento quirúrgico en el ROP5 es simplemente liberar la membrana retrolental como ahí pueden ver con el esta es una máquina de Oberli que tiene una punta especial que hace disección y a la vez cauteriza y simplemente se retira la membrana retrolental se coloca viscoelástico previamente obviamente hemos sacado el cristalino cápsulas y todo y muchas veces la retina se posterioriza pero bueno eso es lo lo máximo que se puede ofrecer en estos casos muchas veces ni siquiera ya son quirúrgicos ahora bien después de hablar de ROP que es como de las patologías más principales porque es prevenible curable y pues existe mucho afán de evitar la ceguera en los niños prematuros existen otras patologías que brevemente nada más voy a mencionar por ejemplo la enfermedad de Coates tenemos que tomar en cuenta que la clínica lo manda es un niño varoncito por lo general con un ojo con estrabismo o un ojo con alteración de reflejo rojo clínicamente lo que se va a ver son telangiectasias exudación o líquido subretiniano aquí no sirve mucho la florangiografía puesto que parte del tratamiento es la aplicación de tratamiento ablativo con láser y el láser se hace guiado por FAG en esta patología también podemos encontrar debido al desprendimiento crónico a la exudación tumores vasoproliferativos y la crioterapia es uno de los tratamientos o es una de las indicaciones principales en esta patología sobre todo si están periféricas se puede aplicar crioterapia para el manejo de la exudación y la inflamación también se puede aplicar terapia con antiengiogénico donde ya hay muchos estudios donde se han visto se ha visto la efectividad de los antiengiogénicos y sobre todo en la clasificación donde hay un nódulo subfobial la subclasificación donde hay nódulos subfobiales se considera que el antiengiogénico pues es el indicado de primera elección en estos casos en los casos donde ya hay desprendimiento de retina que ya son estadios más avanzados muchas veces no solamente son desprendimientos de retina exudativos sino también se vuelven traccionales y como en este caso podrán ver en la parte inferior ya se formó una retinotomía pues se empiezan a convertir en mixtos ¿no? en este caso la lesión era muy posterior sin embargo se planteó hacer un cerclaje tratar de llegar con esponja hacia esa zona y vitrectomía se logró realizar la reaplicación de la retina sin embargo como ven en estos casos el pronóstico es malo porque la agudeza visual no se recupera tan fácilmente y el ojo permanece activo y puede llegar incluso a la tisis ¿no? entonces es mucho que tenemos que tener cuidado con estos pacientes ¿no? Otra patología que también tiene características clínicas importantes que son dentro del diagnóstico diferencial es el síndrome de vasculatura fetal persistente aquí tenemos pacientes con un ojo más pequeñito una microestalmia con una opacidad posterior de cristalino que aparentemente es una catarata pero a veces se logra ver al fondo de ojo o con ecografía que presenta un tallo que se extiende desde el cristalino al nervio óptico ¿no? y si uno en el momento de la cirugía o por medio de algún estudio adicional puede valorar cómo están los procesos ciliares los va a encontrar enlongados entonces aquí el manejo del síndrome de vasculatura fetal persistente es quirúrgico y ya está descrito cuáles son los abordajes y todo depende del tipo de persistencia de vasculatura fetal el tipo morfológico va a determinar si el abordaje lo puedo hacer vía pars plana hacer una vitretomía completa y cortar el tallo o si el abordaje lo tengo que hacer solamente transpupilar porque al ingresar por vía pars plana puedo lesionar alguna estructura que esté vasoproliferativa y pues puede generar un sangrado o incluso la retina estar en esa zona adherida y puedo ocasionar un desprendimiento de retina que el paciente no tenía entonces el abordaje va a depender la forma o el tipo de esta vasculatura fetal y bueno por último quería mencionar esta otra patología el síndrome de niño sacudido porque no fue muy común en mi formación de residente verlo pero cuando hice la especialidad en oftalmología pediátrica sí veía que era bastante frecuente que lleguen niños hipotónicos a veces hasta convulsionaban y era simplemente para hacer un fondo de ojo y demostrar que habían hemorragias retinianas puesto que la triada de esta patología tiene eso un daño cerebral que puede ser por edema cerebral o isquemia hemorragias subdurales que pueden estar presentes en un 90% y hemorragias retinianas que son de características difusas pueden ser multicapa puede las más frecuentes son la hemorragia vitria y la hemorragia subhialoidea pero sobre todo que aquí el manejo es multidisciplinario esta es una verdadera emergencia no hay que perder tiempo o sea en hacer esperar al paciente para el fondo de ojo automáticamente se debe notificar al neurocirujano al pediatra incluso fiscalía y todos los que tienen que ver con este asunto porque aproximadamente ya está descrito que hasta el 30% de víctimas muere el 70% presenta daños neurológicos permanente y lamentablemente también se sabe que hasta un 70% es ocasionado por sus propios familiares entonces solamente mencionar de que pues también debemos incluirlo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales entonces muchas gracias por la invitación el día de ayer estuve con Vane y con Vladimir estábamos en un curso de videos quirúrgicos y pues les manda saludos y espero que esto haya sido para su beneficio gracias muchas gracias doctora por su por su linda exposición nos ha dado datos muy interesantes y también para recordar no sé si tuvieran alguna pregunta no sé bueno doctora muchas gracias por su brillante exposición hemos aprendido bastante de su experiencia desafortunadamente en esta sección no contamos con cámaras retinal tampoco en muchas periféricas en lo que va del año 2022 tuvimos 12 casos de ROP de los cuales 3 fueron mayores y 9 de estos casos llegaron mayores de un año 9 casos vinieron por encima de 5 meses de edad con ROP total la mayoría de provincias 2 de Lima entonces ¿a qué voy? no hay una de corta misa que de retinopatía prematural como corresponde a la guía así que recomienda al mes no hay no hay adecuada referencia por parte de los neonatólogos ¿cómo veo que ustedes trabajan con bastante retinografías o fotos? ¿todos los establecimientos que tiene ROP o prematuros tienen fotoclínica? ¿toma fotoclínica? bueno sí los hospitales que hacen oftalmopediatría por lo general tienen red cam los privados por lo general tienen pictor y los hospitales escuelas ya sea en ciudades como Ciudad de México Monterrey o Guadalajara pues tienen las fotos retinianas que son para adultos las de campo amplio también existen privados que tienen ahora sobre justo lo que mencionaba resulta de que cuando yo vine también era curioso de que mucho ROP 5 llegaba llegó muchísimo ROP 5 donde la verdad es de que las cirugías eran eran de muy mal pronóstico pasaron los años y se amplió en el tamizaje o sea el peso incluso y la edad del paciente o sea las semanas y se empezó a hacer más campaña en eso actualmente nos ha disminuido muchísimo la cantidad de ROP 5 que llega si esto es de algunas zonas periféricas llegan ROP 4 en este momento se está haciendo convenios porque como sabes el hospital acá es un hospital solamente de oftalmología y muchas veces los pacientes como son prematuros y tienen otro tipo de patologías necesitan una unidad de cuidados intensivos o mínimo un lugar donde puedan ser observados 24 horas después de la cirugía entonces actualmente se encuentra en marcha esos convenios el bebé más pequeño que se operó hace dos semanas creo que fue uno de dos kilos kilo 800 más o menos acá pero bueno el camino es de que esto se vaya reduciendo si ROP 5 se redujo y pues ahora ROP 4 también procurar de que más neonatólogos más pediatras puedan hacer bien el tamizaje y yo creo que a eso va dirigido también y en cuanto a las otras patologías que más profesionales de la salud puedan involucrarse y también pasarse la voz o sea tienes un bebé prematuro o un niño con alteración de reflejo rojo pues inmediatamente tiene que ser visto por un oftalmólogo bueno quiero aprovechar que en la audiencia hay 140 o 150 participantes mencionar que tenemos una guía y lo que han trabajado ROP fue el doctor Roque en un comienzo trabajó bastante el doctor Chafroque en la maternidad la doctora Gordillo en salud han formado bastantes colegas para hacer el corte misaqui y seguimiento y comentar que estos pacientes con retiopatía prematural como ya lo mencionó la doctora deben ser evaluados a las 30 o 31 semanas de edad que estacionar aquello que ha nacido antes de las 22 semanas al mes de vida aquello que ha nacido después nuestra guía de del minsa recomienda a todo paciente con 2000 2000 gramos con factores de riesgo debe ser evaluado ahora el doctor Chafroque bueno este considera aquellos factores de pacientes de riesgo aquellos que tenían una ganancia ponderada no adecuada basado en los estudios de Winrock en su experiencia en lo que ha visto el paciente que no tiene una buena ganancia ponderada no se hacen cuantificación de la hormona de crecimiento para identificar su paciente que va a tener harto riesgo de rojo agresivo también tiene consideración ganancia ponderada y hormona de crecimiento y justo el Winrock se refleja eso o sea la verdad que esto es como muchos factores y pues el peso también tiene mucho que ver dentro del manejo de neonatología está justo eso valorar qué está pasando con la ganancia de peso para evitar este la suma de factores que podrían llevar a un empeoramiento igual también por ejemplo está muy catalogado el nivel de oxígeno de saturación de oxígeno al que se debe manejar a estos pacientes porque muchas veces ha pasado que en las terapias para que no el bebé no desature se le sube el oxígeno a una cantidad que la saturación está en 100 ¿no? 100, 99 entonces eso a la larga hace de que este estado hiperóxico o sea también genere patología y a veces se ha visto que en pacientes sin ser prematuros y con esta gran cantidad de oxígeno pues hacen la retinopatía inducida por oxígeno que se comporta similar a un robo entonces son muchos factores los que están en juego acá ¿no? y el peso es uno de ellos también bueno pero ya para los colegas de provincias la doctora Gordillo insistía que el control o las alteraciones sí que no debía estar entre 82 y 92% para disminuir esta incidencia de robo en los alumnos que tuvo la oportunidad de San Marcos existían bastante los factores de riesgo ¿no? factores de riesgo maternos y justo en la guía hacíamos hincapié eso factores de riesgo de recién nacido llámese de los psicoterapia bajo peso sepsis en toda patología para considerar pacientes de riesgo que deben ser evaluados ¿ustedes han visto que los pacientes allá en México los médicos en formación están capacitados para para hacer un un poco de prevención en la retinopatía de prematuridad? pues en en esa capacitación más que todo es como el la propaganda ¿no? o sea ya ellos tienen establecido en las guías de práctica clínica este cuál es el peso mínimo que son aquí en 1750 las semanas mínimas son 34 pero si el neonatólogo tiene un bebé con factores de riesgo así no tenga ese tope digamos de de semanas ni de peso el neonatólogo puede pedir la evaluación por un oftalmólogo y lo que se está buscando mucho es de que todos los oftalmólogos puedan valorar a un prematuro o sea puedan realizar el fondo de ojo no necesariamente un retinólogo manejo de ropa agresivo secundario a exposición de oxígeno bueno hay una pregunta de la historia que habla de manejo de oxígeno secundario a oxígeno manejo de ropa agresivo manejo de ropa agresivo secundario a exposición de oxígeno pulvo pues lo manejamos como ropa agresivo por lo general con antiengiogénicos damos chance que el antiengiogénico baje ese nivel alto de factor de crecimiento endotelial cuando ya logramos ver que hay un avance en la vasculatura también podemos complementar con láser y se comporta similar si vemos que no está respondiendo lo que hacemos es entrar a cirugía hacemos vitrectomía doctora vitrectomía ustedes le ponen a bastín preio cuántos días antes y si consideran usar micropanina porque en Singapur algún tiempo pusieron micropanina y a bastín preio a la cirugía si lo que nosotros hacemos es colocar antiengiogénico hasta 6 horas antes si se puede un día antes bien si no si el paciente llega en ese momento y en ese momento se puede operar hasta 6 horas antes de la cirugía y después de la cirugía se coloca también antiengiogénico ese es el protocolo con el que se está trabajando en estos momentos para poder operar un paciente de ropa y microplasmina aquí no usamos o sea aquí tratamos de digamos hacer la cirugía bilateral usar antiengiogénico láser y pues esos son los recursos con los que contamos en algún artículo que revisé hablaban además del láser bueno 4A 4B la mitereotomía bueno la antiengiogénica microplamina mitereotomía láser y consideraban la posibilidad de bueno consideran uso de láser en la periferia en la terapia y la ajustificación que hacían es debido a que no se puede poner láser en la periferia extrema consideran uso de crío ¿ustedes han considerado alguna el uso de crío en la oriental vitereotomía 4A 4B la verdad ya casi siempre procuramos con láser llegar o sea con las puntas curvas de láser o sea si logramos llegar a periferia extrema este crío casi ya no usamos porque solamente pues para cirugía adulto de crío retinopexia pero para bebés no debido a pues la inflamación que genera más el el acrío no más que el láser con respecto a coas doctora acá tuvimos al doctor Solón dentro de la diagnóstica y la retinoblastoma y considera que todo coas hay que descartar retinoblastoma y se recomienda trabajar a mano del oncólogo otamano oncólogo usted también considera trabajar o trabajan así allá al manejo de coas bueno si está dentro del diagnóstico diferencial o sea si pero tiene ciertas características también el coas que lo hace diferente al retinoblastoma a menos que por ejemplo el coas se manifiesta también en pacientes de aproximadamente cinco años en adelante mientras que retinoblastoma podemos encontrar en pacientes mientras más pequeños son bilaterales entonces un coax no es bilateral muy poca porcentaje suele ser bilateral pero es asimétrico entonces no este en caso de que tengamos un niño ya grande de nueve años con alguna de esta exudación y líquido subretiniano también podríamos pensar en tal vez un retinoblastoma infiltrativo que se da en niños más grandes y no se comporta así de forma endofítica entonces en estos casos lo que se hace es estudio genético humor acuoso se hace estudio genético para checar si es que tiene el gen retinoblastoma para proceder sino en todo caso a empezar el tratamiento con oncología bueno no habiendo más preguntas muy agradecido doctor sé que amadruo usted cinco de la mañana para acompañarnos en la posibilidad de posición gracias agradecido muy por su brillante posición y por la orientación que nos nos ha brindado ¿Al no haber más preguntas creo que sería todo alguna palabra doctora bueno muchas gracias pues esperamos que que poco a poco la 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 ciencia siga avanzando los recursos se puedan seguir adquiriendo y pues este yo espero de que así como sucedió acá que de ROP5 esa oleada que hubo de ROP5 hace como cinco años bajó pues también hayase de esa manera ¿no? o sea que empiece ya a concientizarse más y creo yo que pues también es parte importante de todos los médicos ¿no? no solamente los oftalmólogos sino tratar de formar médicos que puedan hacer un buen tamizaje ¿no? entonces es decisión de todos bueno labor de todos hacer eso yo creo que que sí se va a poder entonces muchas gracias por la invitación y pues para lo que necesiten acá estamos muchas gracias doctora no se olviden un adecuado tamizaje en los prematuros muchas gracias bye bye